Y hoy es el Día Internacional de la Mujer y hay varias maneras de homenajearlas aquí en nuestra área. Belén, una de ellas es apoyando empresas creadas por mujeres. Por ejemplo, vamos a hablar de la compañía Dog Street, que es la primera cervecería artesanal de Filadelfia y venden una nueva cerveza para celebrar este día. La han llamado Citra Hoor y ya está disponible. Cuenten conmigo, la fundadora y propietaria de Dog Street, Rosemary, Certo, dice que la cerveza creada por mujeres muestra al mundo que las mujeres pueden hacer cualquier cosa que se propongan. Yo creo que realmente es así, sobre todo tú que tienes una hija mujer de chiquita, ¿no? Qué importante es enseñarles que no hay límites, que si quieren hacer cerveza, pues está bien también.